Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ser, mente y cuerpo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, muchos, muchos años trabajando con el tema de la salud, del metabolismo, de los cuerpos, de qué es lo que hace que una persona tenga energía, no tenga energía, este obeso pueda adelgazar, se sienta mejor, combata su hipotiroidismo, pueda manejar sus situaciones y pueda disfrutar de la vida, pues van enseñando a uno ciertas cosas. O sea, yo he ido trabajando con estos temas y ahora que estamos llegando así como al episodio número 300 de Metabolismo TV, pues alguien nos pregunta, tú sabes, los efectos del estrés, la obesidad, cómo eso afecta el metabolismo y todo eso y me parece apropiado que les hable de una relación que existe entre el ser, la mente y el cuerpo. Porque en el tema del metabolismo y en el tema de la salud, mientras más usted entienda el tema y las causantes, las causas, las raíces de los problemas, mejor usted puede manejar los problemas y va a hacer éxito sobre ellos, ¿no? En la medida en que no los entienda, pues va a hacer efecto de esos problemas, ¿no? Voy a pasar un momentito a la pizarra para explicarle esta relación que existe, que es algo que usted puede observar entre el tema de que somos seres, que tenemos una mente y que tenemos un cuerpo, ¿no? Fíjense. Hay una cosa que se hace obvia, por lo menos para mí es obvia, ¿no? Y es que yo no soy este cuerpo. Yo soy un ser espiritual, igual que cada uno de ustedes. Somos seres espirituales y tenemos un cuerpo. Hay grupos allá afuera que quisieran que nosotros pensáramos que somos como las ratas del laboratorio y que somos animales, pero nosotros no somos animales. El cuerpo, pues podría decir que es algo así como animal, pero nosotros no somos animales ni somos este cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Entonces hay una relación que yo la he usado a través de los años para ayudar a las personas a inclusive mejorar su salud y es esta relación. Existe un triángulo que es un triángulo que se afecta por tres partes y es que nosotros somos seres, somos un ser que tiene una mente y que tiene un cuerpo. El ser es el ser. Usted, yo, nosotros, ¿no? Algo que he aprendido a través de los años, después de casi 15 años trabajando con este tema del metabolismo, es que por ejemplo cuando una persona está feliz con su vida, feliz, feliz, pues no se enferma. Casi nadie se enferma cuando está de vacaciones. La gente se enferma cuando tiene problemas en la vida, cuando tiene situaciones para manejar. Como la vida está llena de problemas y de obstáculos y demás, pues a veces la gente se enferma mucho, pero una persona que tiene un medio ambiente bueno, que lo ha creado bueno, que es un medio ambiente seguro, pues no tiende a enfermarse. Las personas se enferman mucho cuando tienen problemas que no han podido resolver, ¿no? Este, yo lo trabajo mucho porque nosotros acá en Metabolismo TV trabajamos mucho con el tema del cuerpo, ¿no? El metabolismo, ¿verdad? Es el mecanismo que usa el cuerpo para producir energía. El cuerpo depende de esa energía para tener movimiento, para tener vida. La vida se compone de movimiento. Algo está tan vivo como se pueda mover y está tan muerto como no se pueda mover, ¿no? Así que básicamente nosotros estamos hablando de Metabolismo TV todo el tiempo del cuerpo, pero ¿qué pasa? Metabolismo TV, por ejemplo, tiene la función de educar y cuando estamos educando, estamos educando al ser. Estamos poniendo aquí educación. Esto es lo que hace Metabolismo TV. El libro El Poder del Metabolismo pues funciona porque la persona lo lee y dice wow, esto hace lógica, lo prueba, le funciona, empieza a adelgazar y dice esto es verdad y después si lo empieza a hacer mal le molesta la conciencia porque sabe que lo está haciendo mal. Por lo tanto nuestro aliado principal es la conciencia porque la persona según va aprendiendo información correcta sobre cómo funciona su cuerpo pues ahora se tiene que hacer responsable porque ahora sabe que si está comiendo mucho pan, harina, dulce, chocolate y demás, pues ya sabe que el cuerpo se va a poner gordo. Estamos trabajando aquí con el ser. Ahora, la mente pues está, nuestra mente está compuesta de imágenes, tenemos pensamientos, tenemos recuerdos de cosas que han pasado, buenas, malas, lo que sea y la mente pues tiene su colección de imágenes, de cosas que uno recuerda que han pasado, ¿no? Unas buenas, otras malas. Pero lo que quiero decirles es que hay una relación directa entre el ser, la mente y el cuerpo. Nosotros por ejemplo estamos acostumbrados como consultores certificados en metabolismo que nos llegan miles de personas que vienen no solamente gorditas sino que viene gordita o gordito y triste y intolerante y no duerme bien y las emociones vienen afectadas. Y vemos que tan pronto nosotros mejoramos la nutrición, le mejoramos la educación al ser y mejoramos lo que tiene en su mente, pues automáticamente mejora el cuerpo. El contrario también es cierto. Cuando una persona por ejemplo se desboca a comer dulce, chocolate, harina, pan, carbohidratos refinados, pues entonces el metabolismo pierde energía, cuando pierde energía la mente trae un montón de sus recuerdos negativos y el ser se siente triste. O sea hay una relación directa entre esta relación de ser, mente y cuerpo. Basta con que nosotros mejoremos cualquiera de las puntas para que entonces las otras dos puntas también mejoren. Entonces en Metabolismo TV, en El Poder del Metabolismo todo lo que estamos haciendo es trabajar con este triángulo. Trabajamos con el triángulo de ser, mente y cuerpo. Nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, pero trabajamos con el cuerpo educando al ser sobre qué es lo que le hace bien al cuerpo y evitando que esa mente, que muchas veces está llena de situaciones desagradables y cosas que han pasado, pues se le trepe encima al ser, ¿no? Así que básicamente cuando usted aplica esta información del poder del metabolismo, cuando aplica los conocimientos que están en Metabolismo TV, usted solamente puede esperar que su cuerpo se mejore, su mente se estabilice y usted como ser se sienta mejor. Y esto se los comunicamos porque la verdad siempre triunfa.